Y ahora vamos hasta la ciudad de Presidente Franco, una comitiva fiscal, policial, allanó un consultorio ginecológico ante la sospecha de que allí estaban incurriendo en prácticas ilegales. Noelia, está con nosotros desde esta zona del país para contarnos más. Adelante, Noelia. Sí, Rocío, la principal sospecha es que en esta clínica que está en la avenida Mariscal López, casi Bolivia, de Presidente Franco, se practiquen abortos clandestinos. La fiscal que encabezó el procedimiento confirmó que este local no cuenta con la militación del Ministerio de Salud y tampoco tenía una patente municipal. Y cautaron una importante cantidad de material biológico, instrumentales, documentos y otros elementos dentro de los compartimientos de la clínica. Una obstetra, que es la propietaria de 65 años, fue detenida y otros profesionales de blanco están en la mira. Mencioné que esta clínica está enfrente mismo al Hospital Distrital de Presidente Franco y ya esta madrugada con el auxilio de los bomberos voluntarios de Presidente Franco se logró poder romper una cámara séptica donde tienen los desagües, también para retirar material biológico y llevar todo al laboratorio forense de la Fiscalía para su estudio correspondiente. La comitiva llegó hasta el sitio tras un seguimiento del caso luego de recibir la denuncia de familiares de una mujer que se había sometido a un procedimiento de aborto en el lugar, según los datos que entregaron los agentes policiales. La fiscal del caso, la abogada Vivian Coronel, nos dio detalles del procedimiento. Tiene varias dependencias y subdependencias, mucho equipo, ecógrafos, camillas para procedimientos, o sea, es un lugar bastante completo. Nosotros encontramos aparentemente tejidos humanos en uno de los desagües que están al lado de un lavamanos. Eso para que se confirme, lógicamente con las debidas medidas de bioseguridad, se tomaron las muestras y que van a ser sometidas a un análisis a través del laboratorio forense que nos va a confirmar si eso efectivamente se trata o no de tejidos humanos. También encontramos otro tipo de evidencias que también van a ser sometidos al laboratorio forense para confirmar si son órganos o parte de tejidos. Y llamó una persona diciendo que acá justamente una pariente de ella había realizado un aborto sin consentimiento de sus familiares, eso le indignó y nos pasó las informaciones correspondientes. ¿Está detenida la médica propietaria de esta? ¿Es una clínica, es un laboratorio o es algo clandestino? En principio es un laboratorio, en realidad que tiene varios compartimientos donde se puede ver que se realizaron procedimientos médicos en lugar que realmente no es adecuado para la salud. No está habilitado para justamente realizar ese tipo de operaciones.